Dios les bendiga a todo el equipo de la Escuela Dominical de Niños y Adolescentes, Maestros, Directores, Auxiliares. Dios les bendiga. Soy la hermana Esther Castillo. Tengo el gozo y el privilegio de saludarles en esta hora. En los años 90, tuve el gran privilegio de ingresar a la Escuela Dominical de nuestra Iglesia en 28 de julio. Bueno, en esos tiempos yo era directora del Colegio República de Panamá y justamente esos años iniciamos una escuela bíblica de vacaciones de niños y adolescentes en ese colegio. Las escuelas bíblicas de verano tienen suma importancia en la Iglesia. Las iglesias locales, los maestros de Escuela Dominical deben tomar amor y conciencia para trabajar en esta área porque esto es agradable a Dios. porque uno llega a un niño de la calle, un adolescente de la calle y no solamente uno llega a ese niño de la calle, a ese adolescente de la calle, uno llega a los hogares y cuando uno llega a los hogares, los hogares son impactados porque ve el cambio de los niños, ve el cambio de los adolescentes y Dios trabaja en ese hogar en estos tiempos difíciles. Qué importante es que los hogares sean predicados y aprovechar las escuelas bíblicas de vacaciones para llegar a través de ese niño, a través de ese adolescente a los hogares que en estos tiempos tienen mucha necesidad de Dios. Lindas experiencias con mi vida que he tenido durante estos 27 años trabajando en la Iglesia Central de 28 de julio, al lado de mi amado pastor Rodolfo González, especialmente para amar más a los niños, amar a los adolescentes y amar esta área de la Escuela Dominical. He visto, sobre todo en los maestros de Escuela Dominical, como tenían en cada escuela bíblica de vacaciones, tenían mayor carga por los niños, mayor carga por los adolescentes y la Iglesia crecía, los maestros crecían. Y eso es ver la gloria de Dios. Y ver también niños desamparados, niños tristes, niños amargados, verles en su rostro el gozo por el toque de Cristo, por el toque de Dios, es algo maravilloso. Y verdad que ver a esos niños ya mayores, esos adolescentes, esos maestros sirviendo al Señor, firmes en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de estas dificultades que pasamos, confiados en Dios. Eso es algo maravilloso, porque a través de los adolescentes, a través de los niños, llegamos a los hogares y a través de ellos la obra crece, porque tener a los niños. Hay testimonios tan preciosos que los maestros dicen, estoy con un adolescente, y este adolescente que ya sus padres lo daban por perdido, ha sido transformado por el poder de Dios. ¿Quién puede transformar al hombre? ¿Quién puede transformar a un adolescente? ¿Quién puede transformar a un niño? Solo Dios. Entonces, amados hermanos, todos aquellos que están dentro del trabajo de la Escuela Bíblica, pues adelante, porque Dios se agrada de este trabajo. Desde que iniciamos esta obra en la Iglesia de San Pablo, no hemos cesado de hacer la IBDB. Estamos 15 años y hemos trabajado siempre con los niños, con los adolescentes. Y eso ha sido una gran bendición, porque esos niños han ido con bendición a sus hogares. Y ha sido un crecimiento también para la obra del Señor en San Pablo. Y doy gracias a Dios, porque también Dios me ha dado un equipo hermoso de jóvenes que aman a los adolescentes, de jóvenes, jovencitas, que aman a los niños. Y están trabajando con todo su amor, viendo la gloria de Dios. Hemos hecho viajes misioneros al interior del país, con este equipo de maestros y adolescentes, y Dios se ha glorificado. Y hemos visto la necesidad que hay en los interiores del país, de un maestro con llamado, de un pastor que ame a los niños. Esa área del trabajo con los niños, Dios lo da. Cualquiera no lo puede hacer. Pero si tú amas a Dios, amas a los niños, amas las almas, porque ellos son almas. Y sobre todo, si uno gana a un niño, siempre se ha dicho que gana toda una vida. A pesar de esta situación difícil que estamos pasando en el Perú y en el mundo, la Iglesia de San Pablo ha seguido trabajando con los niños. Hemos realizado una IBDB a través de las redes y gracias a la tecnología, y hemos ganado muchos niños. Hemos tenido conferencias también para adolescentes y ha sido la gloria de Dios. Y queremos seguir trabajando. Toda la Iglesia debe seguir trabajando, porque Dios está con nosotros. Dios les bendiga.